que nuevamente el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinué, le ayudó a Yepes para escapar y pues evitar su detención. Ya lo habrían detenido, pero lo soltaron porque Yepes habría soltado dinero. Vamos a platicar también de que aun cuando la agrupación de Jalisco, Nueva Generación, ayudó incluso al gobierno para que lo ayudara, para que lo detuvieran, aun así lo dejaron libre. Y por supuesto no podemos dejar de lado pues las investigaciones de la FGR en contra del gobierno de este panista por protegerlo. Así que todos estén más aquí para el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de lo que realmente sucede en torno a este delincuente de apellido Yepes quien pues es declarado como el enemigo número uno del gobierno de López Obrador y por supuesto líder huachicolero y más allá de eso pues también es el líder de Santa Rosa de Lima quien pues habría estado a punto de ser detenido pero las corruptas autoridades de Guanajuato lo impidieron una vez más y bueno ellos se iban a llevar a cabo, se iban a hacer cargo del operativo como lo han hecho y a un PC que indirectamente les ayudaron los integrantes de la agrupación de Jalisco esta que es una muy temida aun así lo dejaron en libertad para que pudiera escaparse una vez más. Vamos a tener aquí las evidencias de cómo ellos lo están protegiendo y bueno pues es algo que no podemos permitir. Aquí por ejemplo vemos cómo empieza todo. Se escapa Yepes tras operativo y las autoridades lo niegan, lo detuvieron pero digamos que se dejaron intimidar por unos supuestos bloqueos para tener pretexto de prácticamente dejarlo ir. No es que lo hayan detenido pero de estar prácticamente a punto se demoraron para darle tiempo de escapar. Dice aquí luego de los bloqueos que ocurrieron en diferentes carreteras de Guanajuato y avenidas de Celaya. En redes sociales se especuló sobre la detención de Yepes pero las autoridades negaron que esta detención haya ocurrido. Lo que no dijeron es que prácticamente estaban ahí listos para detenerlo y nuevamente toda la estructura gubernamental de Guanajuato le dijo a Yepes lo que iba a pasar para que pudiera escapar. Entonces acá tenemos esta parte donde dicen que se escapó y acá dicen no está detenido. Eso es lo que asegura el gobierno de Guanajuato. En esta columna de Héctor de Mauleón él empieza a describir cómo incluso se describe los bloqueos y demás que hubo ese día para evitar que lo detuvieran. Dice que quedaron cerradas las vías de Juventino Rosas y demás motociclistas embosados hacían lo que querían con las carreteras. Incluso había videos y audios y nadie hacía absolutamente nada. Es decir era para que la autoridad llegara y barriera la zona para evitar que hubiera algún obstáculo para poderlo detener más tarde. Dice tomen sus precauciones mejor no salgan a la calle. Eso es lo que decían los audios y otro decía que se confirmaba la detención. Eso es lo que se asegura pero yo no estoy tan seguro de que no lo hayan detenido y después lo dejarán salir. La versión es de que estando a punto de ir por él escapó. Entonces bueno aquí estaba todo. Dice una llamada al ministerio público donde va a llegar va a haber lo peor ahí y en lugares públicos ya no salgan ya no salgan. Esos continúan continuaban diciendo los audios que se estaban dando a conocer. Más abajo dice habla sobre esta agrupación de Jalisco que apoyó en este tema porque ellos están muy interesados en que esta zona les quede a su disposición. Y dice por acá los agentes de investigación resistieron y pidieron refuerzos hicieron al menos dos personas a juzgar por el rastro que dejaron en el domicilio. En realidad una casa de seguridad pues había de todo no era una casa habitación casi sin muebles acondicionada para que varios pudieran dormir. En la fiscalía se cree que ahí estaba este líder o que por lo menos estaba a punto de llegar. Esto habría desatado todos los bloqueos que hubo y más aparte les digo que participó esta agrupación de Jalisco donde pues ellos estaban muy interesados en que cayera este delincuente. Dice horas antes de que la ciudad quedara cercada por el crimen. Ocurrió un ataque. Medios locales reportaron que todo esto fue de una manera increíble. Una manta informaba que el Jalisco iba por policías que apoyaban a este jefe huachicolero de la región conocido como José Antonio Yepes. Entonces a pesar de todo eso no pudieron detenerlo y vamos a ver cómo es que se ha escapado ya cinco veces. Increíble. Tenemos una en 2019 de marzo que también aquí les reportamos. Dice una filtración de último momento le habría dado el pitazo de que debía escapar unas horas antes. Igual que acá también habla de unos halcones que le alertaron de que iban por él. ¿Quiénes podrán saber de estos operativos? Solamente los que estén pues inmiscuidos en la policía. Entonces vamos a ver acá qué más. La fuga de la cueva. A finales de octubre, que también les reportamos, tuvieron información de que se escondía en una cueva del municipio de Santa Rosa. Las autoridades encontraron ropa y alimentos. Habrían logrado escapar unas horas antes. O sea, otra vez le avisaron porque cuando llegaron ya no había nadie. Luego, el día que salió corriendo, todo cojo y todo mal porque parece ser que brincó una barda y demás. Entonces el delincuente se aventó de una barda y tuvo dificultad para correr. Acá los que tuvieron la culpa fueron los policías locales porque se estaban haciendo con que no llegaba la orden de detención y eso complicó y tratando las cosas. Luego, el día que cayó su esposa, parece ser que también ya estaba ahí listo para que fuera detenido y tampoco ya al final esta última donde supuestamente no lo detuvieron, pero yo no lo descartaría que así hubiera sido. Luego, acá ya empezamos con otras donde dice El Marro, El Protegido, en Guanajuato. Aquí le echan la culpa directamente a Diego Sinué. Dice, el lunes primero de octubre, en su visita a León como presidente electo, López Obrador recibió documentos de contenido sensible. Era información sobre las presuntas complicidades de la mafia de ropa de combustible lideradas por Yepes con funcionarios de gobierno de Diego Sinué, como el fiscal Carlos Samarripa Aguirre, quien de hecho también está en la mira por parte de, sí, de este hombre que se llama Hertz Manero. Acá está, donde le llaman incluso funcionarios desleales protegen a Yepes. Yo le llamaría funcionarios leales a Yepes. Acá tenemos con este encabezado, publicó un medio de comunicación nacional con sede en el Caribe mexicano, la declaración de Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y continuó en la mira del doctor Hertz Manero. Están el delegado y subdelegado de la FGR en Guanajuato. Y acá dice, ¿Quiénes son estos funcionarios federales? El jefe y titular de la delegación en Guanajuato se llama Alfredo Montes García y el subdelegado es Gabriel Campos Piña. Y continúa la nota, según investigaciones internas de la FGR, derivadas de tarjetas informativas y demás, estos funcionarios podrían estar relacionados en hechos ilícitos al dar protección a Yepes. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, nombres y toda la cosa. El padre, por lo pronto, ya está a punto de ser liberado. Imagínense, no hay una orden de captura en su contra. Y no me extrañaría a mí que por eso el gobernador no quiere que López Obrador intervenga en la seguridad de su estado. Todo el berrinche que hizo, pues obviamente no quiere, porque si se llegan a inmiscuir o llegan a meterse las autoridades federales a Guanajuato, van a detenerlo sí o sí, y es lo que no quiere. Y como él lo protege, incluso por ahí, en un tiempo lo escondió en Centroamérica. Ese es otro video que tengo por ahí. Si ustedes gustan verlo en este mismo canal, están en todo su derecho. Pero bueno, el caso es que, pues habrá que quitarles el mando a los de Guanajuato para que las autoridades federales sean los únicos que tengan que ver en el operativo. Y de esta manera, no le avisen a Yepes que lo van a detener para que no pueda él escapar. Así que, pues, mientras siga este remedio de gobernador, no va a caer. Ya me estoy resignando a ello. Así que, amigos, llegamos al final de este video. Déjame unos comentarios, lo que sea que opinen. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.